Música Quisiera verla, saludarla, bienvenida que ha venido aquí en Manaví, en el barrio La Frenfanca. Música El gobierno de todos es un gobierno no solo del reencuentro sino del diálogo permanente. La política pública, la gestión gubernamental debe basarse en las demandas ciudadanas, en las expectativas de la gente, en lo posible de realizar pero sobre todo en esta interacción permanente que nos permite identificar dónde están los cueños de la loteria. Estas fueron las palabras de la vicepresidenta durante un diálogo amplio y transparente con los ciudadanos de Bahía de Caraques para atender sus requerimientos, buscar soluciones en conjunto e impulsar la reactivación económica y productiva en este cantó. Música Más temprano en Manta, la segunda mandataria durante un enlace radial a nivel nacional, dio a conocer los logros y acciones emprendidas en materia de reconstrucción en las provincias afectadas por el terremoto. Música